Bueno, vine a dar una ojeada mientras que no comienza el show. La verdad es que no he comido y huele a carne, huele a pan, huele a hamburguesa y no sé si lo logra. Vamos a ver que por acá. Aquí fue, ¿cómo están? Les habla Sergio. Bonjour. Este va a ser el segundo vlog del canal. Puede ser un viaje a Caracas esta semana. Hoy dejé vuelo en un rato a las 4. Pero ya debería estar yendo, por cierto. Aquí estoy haciendo maletas. Tenía que planchar esto porque esto parece sacado de una botella. Pero bueno, ya no me da chance. Se fue la luz, igual. Bueno, aquí está la maleta, por supuesto, súper incompleta. Aquí está el bolso listo también. Mochilero. Está aquí un bolsito con una afeitadora. Antialérgico. Ey, siempre lleven antialérgico. Muy importante. Audífonos también, o sea, para la música, el avión, lo que sea, el trayecto. Originalmente, el plan es ir a Caracas por un concierto de Plácido Domingo que se va a presentar en el poliero de Caracas. Yo no sé si han oído de Plácido Domingo, uno de los tres tenores. O sea, no sé si han escuchado de Pavarotti, Plácido Domingo. La cosa es que he planeado documentar todo, como fue la ida, hasta el concierto, el vuelo. Y también voy a aprovechar para mostrar cosas de Caracas, ¿no? Algunos monumentos que quiero visitar, unas amigas que tengo por allá, familia también que quiero ver. Estoy más que listo. Voy a empacar esa ropa rugada porque ya no me toque. Y bueno, nos vemos en el Ejopoft. Ok, estamos en el aeropuerto. La cosa es que el vuelo se retrasó como tres horas, no sé por qué. No dijeron nada, solo dijeron que sale a las nueve horas, son las seis y diez, por ahí. Ya tenemos como una hora acá. Ando con mi papá viajando y se le veo un poco medio irritado, pero bueno. Ahí está el señor. Vaya, es un amigo. Son las nueve y diecinueve. ¿Qué opinas de que nos compraron con una bulgar hamburguesa? Y una Coca-Cola. Bueno, en mi caso un agua. Bueno, pero se ve muy feliz con esa hamburguesa, ¿por qué? Por lo menos está buena. Bueno, está buena. Se siente por fin a dudar lo logrado. Estamos sentados en el último puesto de atrás del labio. Parece que le caímos muy bien al señor que nos atendió de conviados. Para que nos asignara los dos, un, ya de ahí lo que está en la colega, yo en el... Ya lo último, ya lo último, ya no hay más nada. Ya de ahí lo que te queda en el... Te caímos tan maravillado. Ya de ahí. Ay. Ay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es muy curioso, ¿no? El concierto es el domingo y básicamente podríamos decir que vería plácido domingo un plácido domingo. No sé qué opinan de eso. Eso me lo dijo mi hermano y quedé como... Oh my God. Bueno, hablando un poco más de plácido, ¿no? Hay una canción que, de hecho, si la canta, para mí ya se pago el concierto completo. Se llama Perhaps Love con John Denver. Era un dueto. Mi papá, que también es fan de plácido, dice que si canta Durandóv... Nexun Dormann, perdón. Una canción de una obra muy antigua que se llama Durandóv. Él dice que se paga el concierto prácticamente. Ajá, ¿qué dices tú? Casi la pisaste. Tú dices que si plácido domingo canta Durandóv, se paga el concierto. Uh, dobra. Inmediatamente. Claro. Aquí está la famosa hamburguesa con la que nos compraron ayer. Está más fría. Empezó que chévere, o sea, ¿no? Bueno, ya ni sé. Mi papá se le atragó completo. Ok, llegué a Mango Bajito y me quiero llevar esto. ¿Qué voy a urinar aquí? No sé, no tengo ni idea, pero lo quiero. Quiero todo esto. Estos también, guau. Este color, increíble. Joder, tío. Vamos. Ok, también quiero esto. Sé que no lo voy a hacer nunca, jamás. Para nada, pero lo quiero. Un dólar. Me lo llevo. Oh, my God. Esto es otra cosa que nunca usaría, pero... Miren este padrón de cheetah. O tigresa, o tigresa, o no sé lo que sea, pero está iPhone, ¿eh? Me lo pasé a llevar esto y un... Masapurero. Ajá. Yo me voy a llevar estos dos. Ok, entonces el plan va a ser ahorita ir a Lávila. Será que pidamos un taxi, un yume. Ustedes son mejores amigos. Vamos. Lávila. Vamos. Vamos. Buena aire reparo No, aquí están activos la música y todo No, 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 no Yo tengo miedo Pero cuando me bajé en la mula no podía caminar Como 4 horas Sí, porque metido montado en la mula, entonces bajando la montaña. Entonces ella se iba y yo pensé que si iba a caer esa mula. No, es difícil. Sí, y después no podía cambiar. Tuve que esperar hasta que las pianos me daban. Eso sí es una experiencia. Cuatro horas. Cuatro horas. Estamos allá como tres días. Se te taparon los oídos. Sí, sí. También a todos. A mí no. A mí no. Allá se ve el mar. Eso que está ahí en el mar. Allá creo que se ve un barco. Allá ve. Allá ve el barco allá. Sí, quiero capturar. Espero que se ve un poquito del mar en el lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque aquí no parece haber nada, ¿no? No. Hotel Jombol. Hotel Jombol. Ah, el artista, sí. Imagínate qué vista. La musiquita. El ambiente. ¡Suscríbete! 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 Pollito recalentado de ayer Otro chile con carne recalentado también Y un poco de repwho Para hacerlo más healthy ¿Está imansita, mija? No van a ser así con la mano porque quiere que le sube Ella reclama ¿Reclama? ¿Literalmente? ¿Qué vas a hacer tú cuando yo me vaya de acá? ¿Quién te va a dar estos masajitos tan buenos y tan geniales? Tan increíbles No, quiero presumir, pero parece que mis masajes son tan lataya, parece Tan lataya Yo voy a tomar eso como un sí Con hamaca y todo No, ahorita me voy a lanzar acá Mira, esta casa está construida Mira que está en el borde del cerro ¿Está viendo? Está viendo Hay una mariposa tratando de salir Y claramente no puedo ver Mira ¿Estos árboles son? Mira ¿Ves? Otra hamaca ¿Ah? ¿Por qué se conecta? No, esta hamaca está bien venezolana Y con jugo y todo Sí, con jugo y todo Tía, esto se ve de un bueno Se arrancó a llover durísimo Esta hamaca está muy sabrosa realmente No quiero ni moverme Ahorita Esto nunca lo hay en Maracaibo Y por aquí suena algo arriba Como una cascada Me provoca subir ahí No sé qué haya Subimos a ver De miedo De miedo Cerrado Me paré Pues nada Bueno, y no sé qué opinan ustedes Pero se ve mucho mejor No, con estos dotes de planchado legendarios que tengo por acá Esto Plácido, aquí vamos Llegamos al cubo negro Y está la gente ya para No sé, para esperar la guagua Están por allá Bueno, logramos entrar Esto está muy genial Este es el pasillo de afuera Apenas Puerta, esto parece Esto en un aeropuerto O sea ¿Ven a las tribunas B? ¿Ven aquellas personas de negras? Ahí arriba Gracias Muy pronto Llega la primera edición De Caracas Bueno, vine a dar una ojeada mientras que no comienza el show, la verdad es que no he comido y huele a carne, huele a pan, huele a hamburguesa y no sé si lo logran. Vamos a ver que por acá. Aquí está toda la gente que tampoco ha comido y probablemente está falleciendo de hombro. Aquí están vendiendo hamburguesas, Adorecimo y yo. Disculpen, tienen ensalada. Tienen ensalada César. Vamos a ver que por acá. Acá hay una y vamos a ver que más hay por allá. Creo que hay otra tienda a lo mejor. Sí, el Point. Puerta 4. No, está muy, muy genial. O sea, me imagino que estos son ascensores por acá. Es como para bajar. O ascensores también. Capacidad máxima de 11 personas. Bueno, hay que conocer todo esto porque ya estamos acá. Este es el área de gente que pagó 350 dólares para las primeras de acá. Y luego las del frente costaban como 800 o 600 dólares, no sé. Es un precio un poquito elevado, pero yo estoy por allá. Es más, le dije a la mujer que me guarde en el puesto. Le dije, chica, ¿para qué por qué? Por aquí hay más actividad. Aquí hay unos camarógrafos. Gente que te atiende y me imagino que te dejan sentarte por acá. Un poquito más cerca de la pantalla. Vamos a ver qué hay por acá. Vamos a ver qué hay por acá. Y le digo barras. Voy a hacer un bar. Si hay algo de bebidas por acá. Y tenemos que venir y decir, denme un martini por favor. Ah, porque ya se sale. Vamos a dar una vuelta de aquel lado para ver qué hay por allá. La mayoría de las personas son de edad diré yo, hay gente joven pero el mayor público que tiene plazo de domingo definitivamente es 40, 50, 60, hay gente también como de 80 el point. Por aquí venden comida también. Ok, me compré un perro pequeño, un maní y un agüito. Diría Plácido Domingo se se entera que yo en su concierto en Venezuela. A esos 82 años vine y pedí un perro pequeño cómo comer. O sea no me gusta pensar ni requiemar pero... No sé fingirte ni pensé la traición. Ni sabré mentirte nunca con mi pasión. Y sufro callando, respeta el silencio. Hablar no es posible pues debo callar y a ver si es tormento que no es posible pues debo callar y a ver si es tormento. Y a mi padre yo le quiero. A mi novio yo le quiero porque el nuevo corazón es tu su gracia y su salero severo, severo, severo. Porque roja corazones, con su grata y su solero A mi rabia le quiero porque roja corazones Con su grata y su solero, solero, solero Él me tiene muy afana porque hay muchas que le quiere Y se quedan con las ganas, con las ganas, sus ganas Porque hay noches que le quiere Y se quedan con las ganas, con las ganas El me tiene muy afana porque mucho se le pierde Y se quedan con las ganas, con las ganas Con su grata y su solero, solero, solero Con su grata y su solero, 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 solero Y me encanta Venezuela, con el alma de tu mamá Yo nací en la divina, del árabe mi granón Soy hermano de las uvas, de la plaza, de las rosadas Y del sol El maestro Simón Díaz Con quien tuve el enorme honor de cantar Caballo Viejo hace 33 años Así es que vamos a ver ahí lo que hicimos entonces 33 años A ver ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!